Son varios días que paso sin ti Y a mi me están matando Las ganas de tenerte aquí no existe Donde ni cuando y no No está entre mis planes perderte Por foto ya no es suficiente Yo quiero tenerte Te compuse una canción comercial De esas que hablan de amor De esas que hablan de la vida perfecta No voy a citar a Romeo y Julieta Si yo, yo quiero tu vida completa Yo quiero tu vida completa Y si es veneno lo que toca Pues te consumo Y es que estás sola y andas soltera Ya desde hace un tiempo que andas soltera No es la segunda ni la primera Pero algo me dice que valió la espera Y es que estás sola y andas soltera Ya desde hace un tiempo que andas soltera Al corazón le puse una barrera Pero algo me dice que valió la espera Mi niña bonita yo te quiero completa Suéltate el pelo, quítate la coleta Te bajaré la luna y también las estrellas Que brillan como tus ojos, baby, eres tan bella Sexy, sexy, báilame como él Dale chinita, no la bajé Sin miedo, suéltate Acércate un poquito, ven, pégate Te compuse una canción comercial De esas que hablan de amor De esas que hablan de la vida perfecta No voy a citar a Romeo o Julieta Si yo, yo quiero tu vida completa Yo quiero tu vida completa Y si es veneno lo que toca Pues te consumo Ni una llamada, ni una siquiera Ay, como quisiera que me quiera La persona que yo quiera Tengo así en la pista bailando Me voy enamorando Y es que está sola y anda soltera Ya desde hace un tiempo que andas soltera No es la segunda, ni la primera Pero algo me dice que valió la espera Y es que está sola y anda soltera Ya desde hace un tiempo que andas soltera Al corazón le puse una barrera Pero algo me dice que valió la espera ¿Qué te parece si tú y yo con todo nos vamos? Olvidamos toda la red y los reclamos Nos conocemos, complementamos Pa' que vacile la vida Yo quiero tu vida completa Y si es veneno lo que toca Pues te consumo gota a gota Ella mejor responde Por más que no responde ¿Quiénes son? Alejandro Castaner Y es Franda Y es Franda Y es Franda Y es Franda Frandaperu.com Te compuse una canción comercial De esas que hablan de amor De esas que hablan de la vida perfecta No voy a citar a Romeo y Julieta Si yo, yo quiero tu vida completa Yo quiero tu vida completa